De simple Y a ti, chatita Nada te queda Que te defienda De ese dolor Es el destino Pa' que negarlo Lo que siempre sirve Mañana no Y a su chata Se desinfló Ya no te quiero Ya no me gustas Ahora me asustas Me das horror Y con corrales Ya no hay portillo Donde entran vacas De tu color Ya los amores Como en los coches Cambio modelos Por diversión Y usted señora Para mi gusto Es un modelo Que ya pasó Es el destino Pa' que negarlo Lo que ahora sirve Mañana no Antes de que hice Por tus encantos Por eso chata Ya se acabó El desinfle El desinfle Que ya no me gustas No me gustas No me gustas Gracias.